Me acompañan a hacer esta hermosa integral del MIT Vamos Hermosa integral Hermosa integral, damas y caballeros, observen Tenemos la integral de 1 dividido por x menos 1 Más la suma de k igual 0 de 2018 De k más 1 por x a la k Dividido la suma de k igual 0 de 2019 De x a la k, diferencial x Y el problema nos pide, nos solicite, nos exige que por favor Hacemos el resultado de esto Yo sé que parece feo, pero les prometo que Es bastante amigable todo esto Y se los voy a explicar paso a paso, ¿sí? Tengo una suma, ¿qué puedo hacer? Distribuyo la integral a cada término Esta integral es muy sencilla, la vamos a dejar al final Esta cosa parece fea, pero es bastante amigable Fíjense que tanto el numerador como el denominador Se parecen, ¿sí? Entonces vamos a hacer una sustitución Voy a llamar 1, ¿a quién? A la suma de k igual 0 a 2019 De x elevado a la k ¿Por qué hago esto? Porque ahora van a ver qué sucede si lo derivo ¿Pero qué les parece si desarrollamos algunos términos de esto Para entender de qué va la cosa? Le doy valores a k, k igual 0, reemplazo a k por 0 Me queda x a la 0 Como es una suma tengo que sumar El elemento que sigue acá igual a 0 es k igual 1 O sea que me queda x a la 1 El elemento que sigue que es x a la 2 Más, así siguiendo Hasta el último término que va a ser x a la 2019 Eso es mi u Que es esto que está acá ¿Qué sucede si derivo a esa u? ¿Estamos de acuerdo que x a la 0 es 1? Voy a poner 1 Tengo que derivar todos estos términos La derivada de 1 es 0 La derivada de x a la 1 baja el exponente Y le resto 1 al exponente La derivada de x al cuadrado baja el 2 Y le resto 1 al exponente La misma idea con los términos intermedios Así hasta llegar al final que acá baja el 2019 Y le resto 1 al exponente Todo eso multiplicado por el diferencial x Fíjense, todo esto que tengo acá es una suma Pero ahora, ¿cómo expreso esto en forma de suma? Este término no está porque es un 0 Entonces, en comparación del ejercicio anterior Tengo un término menos Si esto que está acá tiene 2020 términos Esto que está acá va a tener 2019 términos ¿Y cómo soluciono eso cuando pongo la anotación de suma? Como este comenzaba de k igual 0 Si este tiene el primer término no está El de k igual 0 no está Va a comenzar desde k igual 1 ¿Por qué no está? Porque si acuerdan que era 0 Yo recién lo borré Entonces, si con k igual 0 ese término no está La suma va a comenzar en k igual 1 Excelente Entonces, todo esto lo puedo condensar de la siguiente manera Pongo la suma, ¿de dónde? Desde k igual a 1 hasta 2019 Eliminé el primer término Perfecto Y ahora, hay un patrón Y fíjense, 1, 2, 3, 4, hasta 2019 Coincide con la variación del subíndice k O sea que va a ser k por x elevado a qué cosa 1, 1, 2, 2 Después vendría 3, 3, hasta 2019, 2019 Cada exponente le resto 1 O sea que me va a quedar x elevado a la k menos 1 Todo eso por el diferencial x Hermoso Fíjense, el numerador y esto que tengo acá Se parecen ¿Cuál es la diferencia? Y bueno, que acá empieza en 1 Termina en 2019 Es k por x a la k menos 1 Pero yo puedo hacer una modificación De el subíndice Y hasta dónde llega En vez de decir que quiero que empiece en 1 Y termine en 2019 Puedo decir que empiece en 0 Y termine en 2018 Entonces efectúo esa modificación Digo, ah, ok, bueno, esto es lo mismo Que la suma desde k igual 0 a 2018 Cuando digo lo mismo me refiero que es equivalente Porque visualmente no es lo mismo Pero ahora tengo que modificar el k de acá y el k de acá ¿Cómo hago eso? Bueno, si me corrí un término en el comienzo de la suma Voy a tener que adherirle 1 a los valores de k Para que efectivamente sean iguales Entonces, si esto es k La suma de esta va a ser k más 1 Por Y acá va a ser x elevado a la k más 1 Menos 1 Que fíjense 1 menos 1 se va Y me queda acá Miren Miren esta belleza Esto Es esto El numerador O sea que todo el numerador Todo esto Es de u ¿Se entiende la idea? Si les hace ruido esto del k Prueben Comparen Denle el k igual 1 acá Les queda 1 por x a la 0 Denle el valor k igual 0 acá Les queda 0 más 1 es 1 Por x a la 0 Y si comparan término a término Les van a dar los mismos términos Usé muchas veces la palabra término Ok, continuemos Sustituyamos ahora Todo esto por u Y todo el numerador Por du Fíjense Esta queda intacta Bueno, esto era u Y todo esto era du Y lo acomodo así Y ahora las integrales Mis amigos y mis amigas Están regaladas Para esta pueden usar sustitución Pero les va a quedar también 1 sobre u por du Logaritmo natural Bien Entonces la de acá Me queda logaritmo natural ¿De quién? Del módulo de x menos 1 Más la integral de esto ¿Quién es? Logaritmo natural Del módulo de u ¿Pero quién era u? Esto Así que directamente Logaritmo natural de La suma De k igual 0 A 2019 De x elevado a la k ¿Se entiende la idea? Más la constante c Muy bien Yo puedo detener el ejercicio ahí Ya nos vamos todos felices y contentos Pero se puede seguir un poquito más Fíjense Esto que tengo acá Se la voy a desarrollar Para que ustedes la vean ¿Sí? Esto es lo mismo que qué cosa Perfecto ¿Qué les parece si a todo esto Lo llamamos s de suma? Multiplico por x a s Esto es 1 Si multiplico por x a todo esto Me queda 1 por x es x X a la 1 por x es x al cuadrado Más x al cuadrado por x es x al cubo Así sucesivamente X a la 2018 se transforma en x a la 2019 Y x a la 2019 se transforma en x a la 2020 ¿Qué les parece si restamos de acá hacia acá? X por s menos s me queda x s menos s Igual a qué cosa? 0 menos 1 menos 1 X menos x Chao, chao X al cuadrado menos x al cuadrado Chao, chao X al cubo menos x al cubo Chao, chao Bueno, todos los de acá se van Y me queda x a la 2020 menos nada es Más x a la 2020 Yo reescribo esto Lo puedo pensar como X a la 2020 menos 1 Vamos a sacar s de factor común Y ahora paso dividiendo esto para acá Dividido x menos 1 ¿Ese quién era? Esta suma Que es igual a esto ¿Les parece si lo reemplazamos? X a la 2020 menos 1 Dividido x menos 1 Más la constante c Hermoso Pero fíjense Tengo un cociente Puedo distribuir el logaritmo Y poner una resta Logaritmo natural del módulo de x menos 1 Más logaritmo natural del módulo de x a la 2020 menos 1 Menos, porque hay una división Logaritmo natural del módulo de x menos 1 Más la constante c Y fíjense Logaritmo natural del módulo de x menos 1 Menos logaritmo natural del módulo de x menos 1 Chao, chao Damas y caballeros La respuesta del ejercicio es logaritmo natural del módulo de x a la 2020 menos 1 Más la constante c Acá tenemos la respuesta del ejercicio Logaritmo natural del módulo de x a la 2020 menos 1 Más la constante c Una hermosura Mmm ¡Gracias!